Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Un sábado por la mañana, recibí una carta. Estaba sentado en la terraza con una lata de cerveza y vi al cartero acercarse a mi buzón y deslizar un pequeño sobre en él. Sin postergarlo, me acerqué y lo saqué, preguntándome quién podría haberme escrito, ya que no había estado en correspondencia con nadie durante mucho tiempo y mis cuentas estaban en orden. Mirando la dirección del remitente, me di cuenta de que estaba escrita desde mi ciudad natal en otro estado donde crecí y me gradué de la secundaria y la universidad. Después de darle unas vueltas en mis manos, abrí el sobre. Estaba escrito por un antiguo compañero de clase mío, con quien me había sentado al lado en clase durante varios años. Había una postal en el sobre, en la parte trasera de la cual me había escrito que se acercaba una reunión, y se había comprometido a rastrear a todos los que pudiera y recordarme que la promesa que había hecho hace veinte años de volver a encontrarnos seguía siendo válida. Aquellos que se quedaron en la ciudad ya han comenzado a hacer los preparativos. Jimmy, también. Para entonces, ya estaba casado, criando a una hija, tenía un trabajo de oficina con un buen ingreso y, francamente, en el ajetreo de la vida, me había olvidado de que la reunión se acercaba en un par de semanas. Y ahora, mientras sostenía esta tarjeta en mis manos, incluso me alegraba de que mi amigo me lo recordara. Oh, ¿quién está escribiendo? Mi esposa preguntó cuando volví a la casa con el sobre. Oh, es un amigo de la escuela secundaria que decidió recordarme que se acerca la reunión de la escuela secundaria. Qué amable de su parte recordarlo. Sabes, en realidad me alegra que lo haya hecho. Había olvidado por completo. Bueno, gracias a tu amigo, nunca más te lo perderás. Puse la tarjeta en el gabinete, me senté en la mesa y encendí la televisión en la cocina, esperando a que Audrey sirviera la cena. Era una excelente cocinera, podía convertir cualquier cosa en una obra maestra y era una mujer de muchos talentos, pero era el tiempo más largo que había pasado en la cocina. Todavía quiero llamarlo para discutir algo. Dije, mientras mi esposa ponía los platos en la mesa. Sí. ¿Qué es? Me miró con curiosidad. Sabes, en realidad me alegra ver a todos de nuevo. Ver cómo han cambiado, ver quién está haciendo qué, pero simplemente no me apetece viajar tan lejos. Oh, vamos. Es genial ver cómo han cambiado las personas con las que pasaste tu infancia. Mis antiguos compañeros de clase no lo van a hacer, creo. Es lo mejor, aunque no fui realmente amiga de nadie. Recordó que había sido objeto de burla en la escuela por el gran lunar en su frente, por lo que la habían evitado. Audrey flotó sus dedos sobre la cicatriz casi imperceptible de la eliminación del lunar y se sintió un poco triste. Tomé su mano y la acerqué a mí. Al diablo con todos ellos. Eres tan hermosa. Ven aquí. Puse mis brazos a su alrededor y la besé. MMM, hueles tan bien. ¿Por qué no dejamos de lado esta invitación? ¿Por qué no vamos juntos? Stan, no es solo una fiesta cualquiera. Y es una excusa para ir a comprar un vestido nuevo. Bueno, si insistes. Vamos juntos entonces. Después del almuerzo, marqué el número de Yemi, que había dejado debajo del mensaje en la tarjeta, y consulté con él algunos detalles sobre cuándo y dónde tendría lugar el evento. También charlamos sobre la vida en general, preguntándonos cómo nos iba y qué estábamos haciendo. Mi amigo dijo que ahora trabaja en una gran empresa y vuela mucho por trabajo. También mencionó que en los próximos días estaría pasando por nuestra región. No noté cómo se me escapó invitarlo a visitarnos, verlo después de tantos años, pero ya era demasiado tarde para retractarme. Pensé que Lizzie probablemente se quedaría en casa y tendría que hablar con la señora Clark para que la cuidara a ella y a nuestra casa. Mi esposa entró en la habitación después de que terminé de hablar por teléfono. Aud, ya es lo suficientemente grande como para tener una niñera. Sí, pero si quiere hacer una fiesta, preferiría que un vecino la vigile. Me sentiría más segura de esa manera. Aud, aún faltan dos semanas y ya tienes un año de planes. Pero Audrey solo me miró críticamente. Siempre estaba preocupada por nuestra niña, aunque a veces pensaba que exageraba porque nunca me dio motivos para preocuparme. Mi esposa regresó a la cocina para cocinar algo más y recordé que quería cortar el césped del patio hoy y, aunque los pronosticadores del tiempo preveían un día caluroso, fui a hacerlo. Terminé después de un par de horas, con pausas en la sombra. Cuando estaba a punto de guardar la cortadora en el cobertizo, vi a Audrey dirigirse hacia la puerta con una bandeja en la mano. Voy a casa de la señora Clark. Me gritó y se fue. Y yo, quitándome la camiseta que se pegaba a mi cuerpo con sudor, decidí darme una ducha fresca. Lizzie ya había bajado, después de su larga siesta de fin de semana, y le intercambié algunas palabras, como de costumbre. Mi hija me dijo que iba a la casa de su amiga por la noche y me pidió quedarse allí. Después de recibir mi consentimiento, se dirigió hacia la cocina. Mi esposa se había ido durante aproximadamente una hora. Al parecer, había estado charlando con una agradable anciana de nuevo. Y yo, sin saber qué más hacer, decidí pasar el resto del día en el sofá frente al televisor. Ni siquiera tenía ganas de ir a pescar, aunque el río no estaba tan lejos de nuestra casa. Estaba acostumbrado a pescar con nuestro vecino que vivía a dos casas de distancia. A veces, a él y a mí nos gustaba sentarnos en la orilla con una cerveza o algo más fuerte mientras las cañas estaban en el agua, atrayendo a los peces con gusanos enrollados. Pero el calor me había quitado las ganas de ir a cualquier parte. La semana siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de Amy diciendo que volaba a nuestra ciudad esta noche. Lo invité a sentarse en el bar esta noche, lo cual aceptó con gusto. Entonces, eres un hombre de familia, ¿verdad? Felicidades. Me preguntó cuando ya estábamos sentados en el bar de un pub cerca de mi oficina. Sí. Esposa e hija adolescente. Abrí una foto de los tres en mi teléfono. Aquí. Esta es Audrey y esa es nuestra hija. Se gradúa este año. Oh. Son tan hermosas. Dijo Jemmy. Yo estoy soltero. No puedo encontrar una cita. Oh, sí. ¿Por qué crees qué es? No lo sé. Estoy ocupado la mayor parte del tiempo. Creo más en el trabajo. Y las chicas con las que he estado nunca han sido las adecuadas para mí. Todavía no he encontrado a la que realmente quiero que envejezca conmigo. Bueno, a veces sucede. Comenté, sin saber qué consejo darle. Veo que has cambiado un poco. ¿Ha subido de peso? Me guiñó un ojo. Solo un poco. Mi esposa me engordó. ¿Ella es cocinera o algo así? Algo así. En realidad, trabaja en una biblioteca, pero su hobby es cocinar. Tienes suerte. Jemmy estaba celoso. Estuvimos bebiendo por un tiempo, hablando de la vida y haciendo chistes, y recordando algunas de nuestras experiencias en la secundaria. Ni siquiera noté cómo volaba el tiempo. Y cuando Audrey me llamó y me preguntó cuándo volvería a casa, decidí invitar a Jemmy a cenar para que también pudiera apreciar los platos de mi esposa. Jemmy aceptó de inmediato, y pude notar por el tono de voz de Audrey que no aprobaba del todo mi decisión repentina. Pero quería compartir mi felicidad con mi amigo de la secundaria y ofrecerle algunas de las delicias que ella estaba preparando. Pronto nos dirigimos a mi casa. Tienes una casa estupenda. Comentó en el patio. Vivo en un apartamento. Una habitación, pero es todo lo que necesito. Sí. Cuando Audrey y yo nos casamos, pensé que lo mejor era conseguir una casa grande. Es agradable aquí en los suburbios, menos ruido de la ciudad y es un vecindario tranquilo. A Jemmy también le gustó el interior de la casa y comentó sobre lo bien amueblada que estaba. Por un momento, me pregunté si invitarlo había sido la decisión correcta. Pero cuando Audrey salió y nos invitó a la mesa, cambió de tema y elogió a mi esposa y a mi hija, que también habían bajado a cenar. Toda la noche, Jemmy estuvo casi en silencio, de vez en cuando contándonos sobre sí mismo o preguntándonos acerca de nuestras vidas. Pero Lizzie debió haber encontrado la velada aburrida, porque se apresuró a regresar a su habitación. Tienes una niña encantadora. Dijo Jemmy después de que se hubiera ido. Ojalá tuviera un niño encantador. Pero no está destinado a ser. Audrey lo animó y noté que también estaba admirando mucho a mi familia, como si estuviera celoso. Pero no quería mostrar mi creciente desagrado y esperaba con ansias el resto de la noche. Jemmy. Lo siento. Pero tengo que levantarme temprano para trabajar mañana. Y como dijiste, tienes cosas que hacer. Oh, vamos. Entiendo perfectamente. Tienes toda la razón, me retrasé. Bueno, no los molestaré más. Audrey, fue un placer conocerte. Le besó la mano, actuando como un caballero, lo que me sorprendió un poco porque en la secundaria era un atrevido. Llamé a un taxi y cuando Jemmy subió, escuché a mi esposa suspirar aliviada. Me regañó durante media hora por no haber consultado con ella antes de invitar a los huéspedes a la casa y tan parlanchines. Oh, vamos. Es mi amigo. Sí. Pero los amigos no son tan prepotentes. Oh, hombre, me duele la cabeza por su parloteo. No me sorprende que siga soltero. Supongo que nadie puede soportarlo. ¿Por qué eres tan crítica? Porque realmente es imposible soportarlo. Incluso Lizzie se fue corriendo. Por cierto, ¿notaste cómo la miraba? Vamos. Ella ya es lo suficientemente mayor para ser su hija. Te estás imaginando cosas. Como quieras. Respondió Audrey y fue a recoger la mesa, mientras yo subía para prepararme para la cama. Jemmy, como resultó, estaba fuera en un viaje de negocios durante algunos días. Lo veíamos casi todos los días y vino a cenar un par de veces. Con el tiempo, Audrey dejó de ser tan crítica con él y lo encontró incluso un conversador interesante. Pero cuanto más tiempo pasaba hablando con él, más notaba que me ponía celoso. Intenté no dejarlos solos juntos, aunque ninguno de los dos daba razones para sospechas. No fue hasta que voló de regreso a su ciudad que suspiré aliviado. Pero cuando nuestra vida familiar volvió a la normalidad, me di cuenta de que mi ansiedad se debía al hecho de que era demasiado protector con mi esposa y mi hija, y que los amigos y conocidos nos visitaban con bastante poca frecuencia. La presencia bastante frecuente de Jemmy en nuestra casa había perturbado mi paz mental. Pero ahora se había ido y me alegré de que las cosas volvieran a la normalidad. Pasó una semana y era hora de que Audrey y yo nos preparáramos para mi reunión de la escuela secundaria. Tomé unos días libres en el trabajo para poder viajar de ida y vuelta. Audrey también se tomó unos días libres y, antes del viaje, tenía la importante tarea de encontrar un atuendo adecuado. Mamá, ¿por qué la señora Clark tiene que cuidar de mí? Soy adulta. No te preocupes por eso. Invitaré a una amiga a pasar la noche. Protestó su hija cuando su esposa le informó de sus intenciones. En realidad, Aud, Lizzie puede quedarse sin supervisión. Apoyé a mi hija. Lo entiendo perfectamente. Pero estoy preocupada por ti, hija. Estaremos fuera tres días. Y quiero que estés bien. La señora Clark solo pasará de vez en cuando. ¿O quieres venir con nosotros? No lo creo. Prefiero que esté la señora Clark. No puedo lidiar con veinte personas mayores. Audrey sonrió y abrazó a su hija. Lizzie regresó a su habitación para hacer sus cosas de adolescente y teníamos un viaje por carretera para preparar. Audrey revisaba sus cosas de vez en cuando, preocupada por llevar todo lo que necesitaba. Observé su diligencia y, de vez en cuando, la tranquilicé diciéndole que no necesitábamos mucho, que todo estaría allí. Pero no fue hasta la tarde que las maletas estuvieron listas. Al día siguiente, nos despedimos de nuestra hija, mi esposa le repitió una lista de reglas de comportamiento en casa en nuestra ausencia, y subimos al avión con destino a mi ciudad natal. Yemi se encargó de encontrarnos allí, aunque no se lo había pedido. Pero, Stan, no es ningún problema y puedo mostrarte un buen hotel. Acaban de abrirlo. No es caro y es acogedor. Gracias, Yemi. Pero podemos quedarnos en casa de mis padres. Intentaba librarme de su atención. Stan. ¿Qué te parece un hotel? No quisiera avergonzar a tus padres. De repente, a Audrey le gustó la idea del hotel. Está bien. Quiero decir, ya hemos estado allí antes. ¿De qué te preocupas? Audrey estuvo de acuerdo. Lo siento, Yemi, pero realmente no deberías preocuparte tanto. No es necesario. Le dije claramente. Tal vez tengas razón. Pero podría mostrarte de inmediato dónde será la fiesta. Tu maleta está en el coche por ahora. Yemi. Tómatelo con calma. Acabamos de bajar del avión. Si quieres hacer algo para ayudar, ¿por qué no nos llevas a casa de mis padres? Está bien. Hágase a tu manera. Dijo él. Audrey y yo nos subimos al asiento trasero de su coche y nos condujo a nuestro destino. Durante todo el trayecto, trató de entretenernos con su charla, contándonos lo que había cambiado aquí últimamente. Eventualmente, me cansé de ello, así que le pedí que se callara. Yemi no pareció ofendido, y no me importó lo que pensara de mi comentario, ya que en ese momento realmente me sentía cansado. Y cuando llegamos a la casa de mis padres, no pudo despedirse hasta que le di un poco de trabajo. ¿Por qué haces esto con él? Es tu amigo. Audrey decidió reprenderme cuando se fue. De amigo a amigo, pero hay un límite. Vamos. Papá y mamá probablemente nos están esperando a estas alturas. Mis padres ya habían preparado la mesa para nosotros, pero yo solo quería descansar, así que dejé a Audrey para entretenerlos, les pedí disculpas y fui a descansar un rato porque tenía dolor de cabeza por el vuelo. La casa de mis padres estaba ubicada en un barrio tranquilo, e incluso me quedé dormido. Cuando me desperté, el sol se estaba poniendo y brillaba a través de las ventanas, y me sentía mucho mejor, así que decidí no preocupar a mi familia por mi larga ausencia y bajé. Al día siguiente, Audrey se puso su nuevo vestido azul con un escote pronunciado, y fuimos al restaurante que se había reservado para la fiesta. Esto era algo nuevo para ella, escudriñaba a todos mis compañeros de clase que habían llegado para el aniversario y a los que les presenté, y trataba de hacer amistad con todos ellos. Todos ellos, a su vez, también fueron amables y simpáticos, pero como los conocía desde pequeños, no me resultó difícil ver quienes realmente habían logrado algo en la vida y quienes solo se esforzaban por parecer exitosos y felices. Puse a Jemmy en esa categoría. Sus cortesías y sus trajes elegantes me parecieron un poco empalagosos. La noche en sí fue bastante agradable. Algunos de los profesores que habían ayudado a organizar la fiesta también asistieron. Y me parecieron los únicos realmente contentos de volver a encontrarse después de todos estos años. Muchos de mis compañeros de clase vinieron con sus parejas, y solo unos pocos estaban solos. Jemmy, que estaba solo, por supuesto, intentó pedirle a Audrey que bailara cada vez, hasta que al final realmente me puso celoso. «¡Vamos a fumar!» Me acerqué a él. «¿Pero tú no fumas?» Se sorprendió. «¡Solo es hora de empezar!» Le respondí secamente y me dirigí hacia la entrada, asegurándome de que me siguiera. Había un gran contenedor de basura en los escalones de la puerta trasera, y tuve que esperar un par de minutos más antes de que Jemmy saliera del edificio. Bajó por la corta escalera hacia mí, con interés y precaución en su rostro. No se acercó a mí, probablemente dándose cuenta de que le esperaba una conversación seria. «¿Dónde está tu cigarrillo?» Preguntó, fingiendo que no tenía idea. «¿Cigarrillo?» Di un paso hacia él y lo agarré del cuello. «Solo iba a encendértelo. Te pedí que nos dejaras en paz, pero sigues insistiendo con mi esposa. ¿No estás casado y no puedes encontrar a alguien más, así que te metes con la mía?» «¡Maldito mocoso!» «¿Estás enfermo?» «¿Por qué la querría yo?» «Solo le pedí que bailara». «¿Cuál es el problema?» Protestó. «Oye, ¿está todo bien?» Escuché una voz desde arriba, nuestro profesor de ciencias tomando un descanso para fumar. Solté el cuello de Jemmy y me alejé. «Sí. Estamos bien. Pensábamos recordar nuestra infancia. ¿Verdad, Jemmy?» Respondía mi antiguo profesor. «Sí, señor Ors. No te preocupes». Jemmy dijo lo mismo. Regresé al salón y fui a buscar a mi esposa, que ya estaba disfrutando con otras dos mujeres. «¿Están, estás bien?» «Pareces preocupado». Me dijo mientras me acercaba. «¿Estoy bien?» «Solo un poco cansado». «Has estado muy cansado últimamente. ¿Por qué no vas al médico cuando volvamos?» «No, estoy bien. Bailemos». La tomé de la mano y la conduje a través del salón, donde encontramos un lugar cómodo para los dos. Comenzó una música lenta y agradable. Puse mi brazo alrededor de la cintura de mi esposa, y ella apoyó la cabeza en mi hombro, y nos movimos lentamente por la pista, impregnados de la agradable melodía. A lo lejos, vi a Jemmy sentado en una mesa, adornando su soledad bebiendo y coqueteando con otras mujeres. Pero no me importaba él, solo quería pasar una buena noche. Sin embargo, cuando la celebración llegaba a su fin y mi esposa y yo salimos afuera a esperar un taxi, Jemmy se nos acercó, ya bastante ebrio. Mientras se acercaba a nosotros, tambaleándose ligeramente y con una sonrisa socarrona, decidió disculparse repentinamente. «Mira, Stan. Tienes razón. Me pasé un poco. Lo siento. No pretendía que eso sucediera». Pensé durante un par de segundos, su discurso sonaba sincero, pero en lo más profundo, sentía que no debía confiar en él. «¿Qué pasó?» «Intervino, oh rey. Tu esposo pensó que estaba coqueteando contigo». «Está bien. Sucede. Lo siento de verdad». «Stan, ¿podrías pensar eso de mí de verdad?» Se giró hacia mí. «Ya está. Ya es suficiente. Estoy harto de esto. Vamos a casa. Adiós, Jemmy». Decidí dar por terminada la noche antes de que hubiera más malentendidos. Justo en ese momento, un coche amarillo con una bandera a cuadro se detuvo y nos dirigimos a la casa de mis padres. Casi todo el camino, Audrey siguió diciéndome que mi imaginación se desbocaba y cuán equivocado estaba. Aunque me disculpé con ella, todavía me miraba con tristeza para hacerme sentir culpable. Al día siguiente ya estábamos de vuelta en casa. Lizzie decidió recibirnos y preparó una ensalada como sabía, para su edad. Lo que no te he contado es que tuvimos una pequeña pelea y aceptamos su preparación, que resultó un poco demasiado salada. Por supuesto, no había aprendido las artes culinarias de su madre. Pero la elogié, al menos por su esfuerzo, y Audrey, por el contrario, la criticó diciendo que la comida y la cocina deben tratarse con más respeto. Carol Lizzie no se ofendió, sino que agradeció la instrucción y se sentó con nosotros en la mesa. Y después de cenar, Audrey se apresuró a la casa de la vecina para enterarse de todos los detalles de lo que había sucedido en casa mientras estábamos fuera. La señora Clark dijo que no notó nada sospechoso y que nos habría llamado si lo hubiera hecho. Dijo Audrey cuando regresó. ¿Ves? Estabas preocupada. Por supuesto que estaba preocupada. Soy madre. Ella es solo una niña. Debemos confiar más en ella. A veces te pasas. Puede que tengas razón. Tomó mi mano. Pasaron un par de semanas y nuestra vida continuó más o menos como antes, pero después del viaje a mi ciudad natal, Audrey había cambiado un poco. De vez en cuando le daba charlas a su hija sobre cómo comportarse. Incluso comenzamos a pelear más a menudo al respecto. Pero ella no retrocedía. Y así siguió hasta que un día, cuando regresé a casa del trabajo, la escuché hablar por teléfono. No sabía con quién estaba hablando, pero pude decir por su tono y algunas de las palabras que decía que era un hombre. Un hombre con el que tenía más que una conversación amistosa. Todavía estaba parado en la puerta mientras ella terminaba su conversación, tan absorta que ni siquiera notó mi presencia. Y cuando colgó, di un paso ruidoso hacia adelante. Audrey se dio la vuelta bruscamente y, al verme, pareció un poco asustada. ¿Cómo logré eso? Simplemente no me lo esperaba, eso es todo. Bueno, entiendo eso. Lo que no entiendo es con quién estabas coqueteando justo ahora. Nadie. Titubeó. Solo fue un amigo que llamaba. ¿Un amigo? No lo creo. ¿Es esa la forma de hablar con un amigo? ¿Qué tono? ¿Por qué te metes conmigo de todos modos? El otro día fuiste tú quien dijo que deberíamos confiar más el uno en el otro. ¿O has cambiado tus principios? Finalmente, nuestra conversación se convirtió en un escándalo. Audrey me acusó de ser demasiado sospechoso y celoso. Pero estaba seguro de lo que había oído y no retrocedí. Finalmente, me dijo que no podía soportarlo más. Stan, estoy harta de ti. ¿Sabes qué? Te estoy dejando. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué tipo de anuncio es ese? ¿Y a quién vas a ir? ¿Ya tienes un amante? No te importa. Ya he decidido. Quería decírtelo esta mañana, simplemente no sabía cómo. No esperaba eso de ella. Mientras me sentaba en el sofá, me sentía completamente decepcionado. No entendía la razón de su decisión o qué la llevó a hacerlo. Pero estaba decidida. Solo dilo. ¿Hay alguien más? ¿O simplemente decidiste dejarme? ¿Qué pasa, Aud? ¿Es tan importante? Bueno, si tienes que saberlo, voy a estar con Jemmy. Estaba aún más sorprendido al escuchar esa admisión. Sí, están. Sentí algo más por él en la fiesta en San Francisco. Simplemente ya no te amo. Siempre intentas hablar conmigo sobre cosas así. De todos modos, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Simplemente acéptalo. Pero, Audrey, ya hablé con el abogado de divorcios. Va a redactar los documentos necesarios. Eh, lo siento. Salió de la habitación. No podía creer que me estuviera pasando esto. Todos esos años juntos y, de repente, me sentía tan decepcionado y traicionado. Quería emborracharme e ir a ver a Jemmy y darle una paliza adecuada para que supiera cómo entrometerse en las familias de otras personas. Pero había varios cientos de kilómetros entre nosotros y, por el momento, sólo podía aceptar las circunstancias. Audrey estaba decidida. Comenzó a hacer las maletas después de un par de días. Intenté varias veces hablar con ella y hacerla cambiar de opinión sobre esta decisión loca. Pero todos mis intentos fueron en vano. Pero lo que más me enfadó fue que iba a llevarse a Lizzie con ella. Mi hija, cuando se enteró de la mudanza inminente y la razón de la misma, también comenzó a protestar. Trató de convencer a su madre de que tenía amigos y escuela aquí y que pensaba que su decisión era imprudente. Pero Audrey no retrocedió. Le dijo a Lizzie que terminaría la escuela en otra ciudad y que nuestro divorcio no le concernía. Pero, ¿cómo puede ser? Tú fuiste quien me enseñó a tomar las decisiones correctas y hacer lo correcto. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Te estás yendo con tu amante? En respuesta, Audrey abofeteó a su hija, que se quedó en silencio, se agarró la mejilla con la palma de la mano y salió corriendo de la habitación. Yo estaba entrando en ese momento. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté. ¿Realmente has llegado a este punto? Está bien. Con el tiempo lo entenderá. Supongo que aprendió a hablarme así de ti, ¿verdad? Nos vamos mañana. Haré que mi abogado te envíe los papeles de divorcio. Audrey, piénsalo. No solo estás arruinando nuestras vidas, estás arruinando la de tu hija. Ya tomé una decisión. Estoy harta. Ella también salió de la habitación. Estaba enojado y confundido, tratando de recordar dónde pude haber cometido el error que llevó a esto. Pero mi subconsciente me decía que esta era una situación de vida normal que a veces sucede en las familias. Eso es lo que me pasó. Al final, Audrey logró lo que quería. Un par de días después, cuando llegué a casa del trabajo, vi que sus cosas y las de mi hija habían desaparecido. Ya se habían ido sin siquiera despedirse de mí. Inmediatamente marqué su número, pero no respondió, y el teléfono de su hija también estaba en silencio. Me sentí herido y resentido por su acto. Estaba enojado con el mundo y con el destino que me había tropezado de esa manera. Cuando no pude contactar a mi familia, decidí marcar el número de Jemmy, esperando que respondiera. Y respondió casi de inmediato. Uh, sí. Escucha, bastardo. Explícame por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué atrajiste a mi esposa hacia ti? Oh, están. Bueno, era de esperar. Lo noté desde que puse un pie en tu casa. Oye, no me hables como si fueras terapeuta. Respóndeme. ¿Por qué ella? ¿No tienes suficientes mujeres? Hay muchas mujeres. Pero la tuya es especial. Y ni siquiera la apreciabas. ¿Cómo lo sabrías? No has vivido con nosotros todos estos años. ¿Cómo puedes juzgar? Están, están. Ni siquiera has visto lo que ha estado sucediendo bajo tu nariz últimamente. Cuando te fuiste, yo llegué a tu ciudad apenas un par de días después, y salí en secreto con tu esposa, que primero lloró en mi chaleco y luego se dio cuenta de que yo era mejor que tú. Y le pedí que viniera a vivir conmigo. Bastardo. ¿Qué le dijiste? Voy a ir allá y matarte. Pau. Tómate tu tiempo. Iremos a otro estado. No nos encontrarás. Ni siquiera lo intentes. Puedes guardarte los insultos para ti mismo. O me aseguraré de que tu hija nunca quiera volver a verte. Bastardo. Pero el teléfono sonó con un breve pitido. La rabia que llevaba dentro me hizo lanzar el teléfono contra la pared y se hizo añicos. Pero no me importó. La gente que me importaba y la persona a la que consideraba un amigo me habían traicionado, y no podía hacer nada al respecto. Quería matarlo esa noche si tan solo se hubiera puesto bajo mi mano. Pero, por desgracia, estaba lo suficientemente lejos de mí como para que no pudiera hacer nada. Consumido por la pena y la desesperación, me dirigí al bar a tomar un buen trago. Mientras el licor fluía por mi garganta, dirigiéndose a mi hígado, me senté en la barra y reflexioné sobre cómo me había pasado esto y por qué me había pasado a mí. Pero no me vino a la mente ni un solo pensamiento útil. De vez en cuando veía una foto de Oprey marchándose, llevándose a su hija con ella, y todo era gris y sombrío. Me distrajo de estos pensamientos un compañero de trabajo que entró por casualidad en el mismo bar que yo. Se dio cuenta de mi estado sombrío, se sentó a mi lado y me preguntó qué me pasaba. Le conté el motivo de mi tristeza. Ron se compadeció y me invitó a una copa. Charlamos un rato, él hablando más de cinismo y de situaciones con compañeros de trabajo que yo desconocía, para distraerme un poco. Y lo consiguió. Durante un rato, olvidé que hacía poco había deseado la muerte de mi antiguo amigo. Pero al cabo de un par de horas, él se fue a casa y yo volví a quedarme a solas con mis pensamientos y, tras beberme otro trago de whisky, me preparé para volver a casa. De camino, compré otra botella en la tienda y seguí bebiendo en casa. Era fin de semana, así que no me preocupé de madrugar. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá y bebí sorbos de la botella. Quería olvidarme de mí mismo, pero no podía. Y cuando la botella estaba medio llena, descargué mi rabia hacia afuera, empezando a tirar todo de la mesa, volcando muebles y destrozando todo lo que tenía a la vista. Tras un breve choque de cosas, me senté apoyado en la pared del pasillo y cerré los ojos. A la mañana siguiente me desperté en el suelo, recordando vagamente los últimos acontecimientos. Al intentar levantarme, me tambaleé y me di cuenta de que la resaca se había apoderado de mí, tenía la cabeza mareada y un dolor punzante me palpitaba en las sienes. Había una botella volcada cerca de mí, parte del licor se había derramado, pero aún quedaba un poco y acerqué los labios al cuello con avidez, chupando hasta la última gota. Cuando dejé la botella y me recosté contra la pared, sentí que el licor empezaba a mezclarse con el de ayer, fluyendo por mis venas, y me sentí un poco más ligera. Pero incluso cuando el dolor de cabeza desapareció, no me sentí mejor, así que me recompuse y fui a la tienda más cercana a por otra botella. Tenía sed y volví a beber durante todo el día. Y recuerdo vagamente lo que hice hasta la noche, pero cuando al día siguiente me desperté en el suelo del cuarto de baño, en brazos del inodoro, me di cuenta de que había llegado el momento de dejarlo. Tenía que recomponerme y tenía que encontrar al bastardo que había arruinado a mi familia. Encontrarlo y vengarme. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos.